Con esa cara de desinterés Me lanzaba bajito como despistada Y yo es que ya sabía donde tú mirabas Malrecuerdo de tus labios me hizo delirar Me pasé la noche en blanco y siento caer el suelo Yo me colgué de la luna en tu salita a bailar Y la verdad que yo nunca había volado tan lejos Pero tú con ese cuerpo me llevaba ya demás Como baila y ala tus labios son veneno Dame un poquito de eso que yo quiero de probar Como baila y ala sulfana tu guerrero Dame un poquito de eso que yo quiero de fumar Como baila y ala tus labios son de fuego Y yo quiero quemarme contigo toda la madrugada Como baila y ala tus labios son veneno Salimos de aquel viaje ya se puso a morder Salimos de aquel viaje ya se puso a morder Toda la noche moviendo el booty Tú lo sabes, you are my shorty Parece una gatita beauty menos cuando le suena el movi Ven te montate pa' mi movie Te llevo pa' mi body loki Vaya gata salvaje brother Ya me enamore de su pussy Me mira me quiere morder Yo lo tiro pa'lante Ahora vamos pa' abajo Sobre la nube la llevo bien Pintando sobre los patios El tiempo pasa lejano Y yo mirando sus labios Como baila y ala tus labios son veneno Dame un poquito de eso que yo quiero de probar Como baila y ala su pana tu guerrero Dame un poquito de eso que yo quiero de fumar Como baila y ala tus labios son de fuego Y yo quiero quemarme contigo toda la madrugada Como baila y ala tus labios son veneno La la, la la, la la